Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en el menú de PlayStation Y como veis tengo ya el Assassin's Creed 4 Black Flag Y no lo he puesto, no lo he puesto todavía, he descargado el archivo de actualización Y vamos a ver, vamos a ver que sale aquí, vamos a ver Creo que es un juego de piratas o algo así, ¿no? Barcos piratas En esa época, ¿no? Está ambientado el juego, por lo que he visto en la carátula Sí, algo de eso me imagino Así que bueno, no sé qué voy a hacer, me imagino que subiré una misión por vídeo Me imagino O si no, pues haré vídeos de 20 minutos, 20-25 minutos Así que bueno, como vemos por ahí Ubisoft, Assassin's Creed 4 Vale, pulsa X Vale, detectando Uplay Support Iniciando sesión en el servidor de Ubisoft Vale Detectando Season Pass Uf, lamentablemente no lo tengo Vale, tenemos, como veis Nueva partida Esta es una campaña Multijugador Bueno, en el 70 próximas aventuras piratas No sé qué será esto No sé qué será esto Contenido adicional Lo voy a comprar aquí, yo sé Ah, y ni... No sé, no sé qué es esto Y ni tiates No sé qué será Vale, Ubplay es lo de Ubisoft Y opciones, pues opciones A ver El volumen, yo creo que está bien el volumen Sí, el volumen está bien No tengo por qué cambiarlo Así que bueno Vamos allá, ¿no? Empezar nueva partida Vamos, eh... Sí, voy a dar que espectre ¿Por qué no? Guardando ¿Va a contar la historia? O... O algo No tengo ni idea, eh Es el primer Assassin's Creed que juego Bueno ¿Qué? Vale Vale Me parece bien Ubisoft Ubisoft La compañía que saca juegos sin fallos, eh Está pillando, pero bien Está pillando, pero bien Podéis verlos ¡A los cañones! ¿Qué? Yo soy el tío Vale Yo que soy este... Que estoy en el que está pillando No puedo ir más rápido No puedo ir más rápido Me parece que no Vale, no sé si soy el que está pillando ¿O qué? Bueno, los controles los llevo bien No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Dispara el casco para promongar el máximo daño Y... ¿Qué es el casco? ¿Qué creéis que os diga? No tengo ni idea de lo que es Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, se viene el agua Se viene el agua Se viene el agua A dirección de... Vale, un dos barcos enemigos Joder Eh... Están demasiado lejos Eh... ¿En este lado? ¿Qué tal? Ojo Estoy bien Te imagino que será lo mismo, tío Vale, aquí Eh... Le he dado Sí, sí, le he dado Y a eso también Ojo Vamos a disparar aquí atrás Vale, he disparado por dispararme, la verdad ¿Esto qué es? Eh... No sé qué estoy haciendo ¿Qué es eso, tío? Mira Madre mía, no sé qué estoy haciendo Estoy muy perdido ahora mismo Vale, eso Vale, eso se supone que explota cuando yo quiero En plan C4 Pero... Pero son barrigos Eh... ojo cuidado Cuidado que estoy... estoy pillando un poquito Parece ser Vale, pero yo llevo el rumbo del barco Vale, pero yo llevo el rumbo del barco Eh... ojo Ah, que yo llevo el rumbo del barco Vale, vale... Alep, plan Vale... Mara, vale, vale... Vale, mira... Vale bien... Vale, vale, vale... Vale... No, en realidad no entiendo nada, se ve que llevo el barco tambien. Vale, está pillado, acelerar. Vale, vamos a acelerar un poquito. Bueno, voy a dar una vuelta. A ver que pasa aquí. Que pasa aquí compañero. Vale, vale, voy a girar. Yo voy a ir para allá. Vale, vale, vale. Poco a poco, poco a poco. Poco a poco. A la vuelta. Dios. Me sincronizo. Capitán, aléjate de las rocas. Me estoy alejando, pero esto no gira. Joder, yo me creo también que... Bueno, no sé que me creo que es esto. Es un barco. El siglo XVI puede ser esto. No sé la época exacta de la que está ambientando esto. ¿Quieres nadar un poco? Vale, guardando. Uf, madre mía, ha costado, eh. Ha costado, a ver si... A ver si me entero, a ver si... De los controles, porque... Estoy viendo lo bueno. ¿Es peligroso? ¿Es peligroso? Eduard. Ser corsario es peligroso. No pagarían tan bien si no lo fuera. ¿Y la Armada Real? Ganarías un salario digno, navegarías con caballeros. Al diablo con la Armada Real. Por cada chelín que ganase, el capitán se llevaría 600. Así no hay quien se haga rico. No necesitamos ser ricos. No se trata de necesidad, Caroline. Quiero alimentos que no me hagan enfermar. Quiero paredes que resistan el viento. Una vida decente. ¿Cuánto tiempo te irás con esos corsarios? Calculo que un año. Dos a lo sumo. Vale. No más de dos. Prométemelo. A ver. Yo diría que se refiere a años. Dos años, ¿no? No creo que sean dos meses. Poco tiempo, ¿no? Dos meses. Sí, imagino que serán dos años. No sé. Como os digo, no tengo ni idea. A ver. Ahora soy el parguera este. Acercarte. A la orilla. A la orilla. Joder. Nada es un poco lento, compañero. Ah, la R2. Para ir rápido. Eso está mejor, ¿eh? Vale, vamos a esquivar este fuego, ¿no? Joder. ¿Y este qué? El único superviviente del barco. Es lo que parece. No sé si lo sé. A ver. A ver. ¿Qué pasa aquí? Madre mía, que está liando ese hombre. Con los Urgupos. Ah, sí. Este es el de antes, ¿no? Sí, sí, parece ser. Madre mía, el perro, tío. Perro siempre, ¿eh? Molestando. ¿Tú también has tenido suerte? La Habana. Debo ir a la Habana. Bueno, ¿qué te parece si construyo un barco? Puedo pagarte. ¿Acaso no es eso lo que os mueve a los piratas? Te daré cien escudos. Te escucho. ¿Lo harás o no lo harás? No tienes tanto oro, ¿verdad? ¡Piratas, hijos de perra! ¡Voy por ti, pillastre! Pues nada, va a pillar. Va a pillar a ese hombre. Encuentra al asesino. A ver, asesino. Ha intentado matarme, pero no lo ha hecho. Ahora ha ido por abajo. Vale, la he liado. Eh, 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 eh. Ahora ha ido por aquí. ¿Dónde estás, compañero? Saltar a la X. Vale, vale, vale. Importante saberlo. Está a unas cien leguas de la Habana. ¿Vas a recorrer esa distancia a pie? Vale, ¿está ahora aquí arriba? Eh, tío, aquí no hay... no hay indicaciones... ...de dónde puede estar... ...este hombre. Ah... ...hombre. Pues parece que he encontrado el camino Vale, vale, vale A ver Vale, 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 vale Bueno, habré hecho un corto en el vídeo, seguro Seguro Porque no he encontrado el camino Y eso de no encontrar el camino Pues no está bien La verdad Y no está No es divertido A ver, vamos a descolgarnos Yo creo que no nos podemos saltar por aquí Vale, hay que avanzar por aquí Allí está, allí está ¿A dónde va? ¿Qué me va a matar a mí el Pargelon este? Vamos a por él Vas a pillar, vas a pillar Porque he tardado mucho en encontrarte Desgraciado Eres un desgraciado, tío Podemos trabajar juntos en esto A ver, a ver ¿Por qué se está jugando la vida? ¿Me hago mentira? Sí, ¿por qué no? No, no sé qué te tiraron o qué Sí, vamos a tirarnos Bueno, no he muerto Es importante, ¿no? A ver A ver Ojo Ojo Había tirado como he llevado R2, mientras avanzas Para hacer parkour Ojo, cuidado Avanza Avanza, avanza, avanza Vamos ahí Asesinar Sí, pero Vámonos, llevo espadas ahí Para matarlo Pero tengo que llegar A ver si A ver si se cae o algo, tío Ojo, ojo, ojo ¿Qué tengo que hacer? Vale Atacar al cuadrado Vale Pues ha pillado Ha pillado pero bien Vale Vale, vale, vale En el combate pues Se ve que el círculo para contraatacar El cuadrado para ataque Y la X No me ha dado tiempo de ver lo que era Pero algo será ¿Qué está haciendo este? Señor Duncan Walpole Acepto su generosa oferta Y aguardo con impaciencia Su llegada Si de verdad posee La información que buscamos Sepa que la recompensaremos Generosamente A pesar de que no tengo El placer de conocerle Confío en poder reconocer La indumentaria De su orden secreta Por tanto Acuda a la Habana Sin demora Será recibido Como un hermano Su más humilde servidor El gobernador Laureano Torres Yallada Pues le hemos hecho el lío Al compañero Señor Walpole Cobremos esa recompensa Le ha hecho el lío Le ha hecho El maldito lío Ojo Cuidado Vale Vamos a avanzar Consigue llegar a la Habana ¿Cómo consigo yo llegar? Zona restringida Vale Por aquí no es Por aquí Zona restringida Pero está más restringida No da igual No da igual No va a hacer No me lo creo tío ¿En serio ir aquí? ¿En serio ir aquí tío? No, no, no Nuestro destino es la Habana ¿Y por qué me dicen tontería De zona restringida? Yo creo que me iban a echar De esta zona Al llegar Señor No he tenido nada que ver Con el ataque Mi sombra siguió Acerraba más de fondo Para abastecernos Bueno Como veis Esto es Esto es un cachambeo A ver tío Súlte aquí Y suéltate Vale Creo que voy a tener que luchar Vale Zona de acecho Te permite esconderte Y moverte Sin que te descubran Úsalas para aproximarte A los blancos sigilosamente ¿Quién era? ¡Mira a mi nariz! ¡No, no! ¡Estás bien! ¿Por qué entras y sales? ¿Tienes que cerrar ese arma? ¿Tienes que realmente Que no te aceran? ¡Ah! No, no, no No entiendo No entiendo nada Saca el arma Saca el arma ¡Eh! Caz, 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 caz Cuidado Fuera 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 A ver tío A ver ¿Cuántas espadas Tengo que pegarle aquí a la gente? Pues toma, pues bringa Queda alguien más, vamos a por él, vamos a por él, vamos a por él. Madre mía, has pillado, has pillado eh, pillado pero bien compañero, ojo las tortugas eh, a ver, que pasa contigo. Gracias señor, me ha salvado, mil veces gracias. ¿Es tuya? Sí, es mi nave, pero aquí yace su pobre capitán, y no soy ducho en el arte de navegar. Yo puedo pilotarla, no temas. No pretenderá fugarse con mi barco, ¿no? Soy Duncan, ¿cuál es tu nombre amigo? Steve, Steve Bonnet. Bien señor Bonnet, que esto quede entre nosotros. Estoy en misión secreta para su majestad el rey, que Dios lo bendiga, y he de llegar a la Habana sin demora. Ah, es un alivio señor, yo también me dirijo a la Habana, el destino nos une. Seremos aliados pues. Eso me tranquiliza, y eso que le tomé por un pirata la primera vez que le vi. ¿De veras? Sí, tiene una... singular manera de desenvolverse. Rápida y eficaz, si me permite. Me dio un buen susto. Pero... Después de lo que ha pasado... Creo que ha sido un día muy venturoso, ¿no cree? Bueno pues, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. Eh... Votadlo si es así. A ver, a ver... Rájate compañero. Y... Hasta la próxima. Hasta la próxima.